La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha comparecido esta semana en comisión parlamentaria y ha abordado diversos asuntos de interés para el sector, sobre todo en relación con la pesca. Una de las iniciativas que ha presentado es un programa pionero en Andalucía de prácticas a bordo de barcos pesqueros destinados a jóvenes desempleados menores de 30 años. La iniciativa incluye ayudas de hasta 40.000 euros que sufragarán tanto el salario del trabajador en prácticas como los gastos derivados. El periodo de formación puede durar como máximo dos años. Crespo ha destacado la necesidad de incentivar el relevo generacional en este sector y ha explicado que el nuevo programa de prácticas será posible gracias a que el Ejecutivo regional ha luchado para conseguir más fondos en el próximo marco comunitario. Andalucía va a recibir además en el próximo marco un 8% más. Hemos luchado, hemos partido de que nos iban a dar menos fondos, a tener un 8% más durante el FEM 2014, más que los fondos 2014-2020 para este periodo, 152,7 millones de euros. La consejera ha recordado que el sector está pendiente de diversos acuerdos bilaterales como Mauritania o Portugal, además de ver qué ocurre finalmente con el acuerdo con Marruecos tras la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea. Carmen Crespo ha destacado asimismo la necesidad de impulsar las inversiones en puertos pesqueros y en la industria de transformación de productos que da trabajo a muchas mujeres. Porque la apuesta por la igualdad es, según la consejera, uno de los motores de su gestión. Por eso, también ha defendido los avances en el ámbito normativo para mejorar la situación de las mujeres. Apostamos por la mujer en la pesca. Este es un tema importantísimo. La aplicación de criterios de igualdad en más del 40% de las líneas de ayuda dirigidas al sector pesquero ha sido el leitmotiv desde que llegamos. El 40% de los criterios de igualdad en las líneas de ayuda. En su intervención, la consejera ha querido resaltar la capacidad del sector pesquero para fijar la población al territorio costero a través de sus 21.000 empleos directos.